¡Buenas! Babayaga 26 en Guardians of the Galaxy, señores, empezamos este video sacando un trofeo, es automático, es parte de la historia, no importa lo que usted haga, usted lo va a sacar porque tiene que salir de la ilusión. Y también, aunque estamos un poquito agripaditos, les dejo aquí todos los colectables del capítulo 8 y todos los trofeos según yo los fui sacando, así que ¡vamos allá! El trofeo que ven en batalla, señores, es bien fácil, lo único que tienen que hacer es deshacerse de 15 enemigos con la habilidad de Star Lord que se llama Pandy Hammer. Una vez que usted mate 15 enemigos con esta habilidad, el trofeo se desbloquea. ¡Buenas! 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 ¿Qué es lo que se siente? Bueno, tenemos que hablar sobre tu hijo que intenta matar a nosotros. Raker hizo algo para ella. Esto es su... ¿Tú piensas que el sector de la granja de la minería? No, el gran unificador le dijo que le dieron drones a las altas. Los heredicos se hubieran desintegrado. ¡Scutles! Sí, tal vez. Pero si estamos perdidos, al menos no pueden encontrarnos. Nosotros nos perdidos. Nos perdidos y nos perdidos. Solo necesito tomar mis barras. Nunca he estado en un barco tan grande. Confío en tus instintos, pequeño hombre. pequeño hombre? Eh, creo que es mejor que una abominación. Ha, ha. Tú eres un chico chico. El siguiente trofeo que estamos viendo en pantalla, señores, es simplemente deshacerse de 20 enemigos con la habilidad de Star Lord que se llama Eye of the Hurricane o Ojo del Huracán. Una vez que ustedes se deshagan de 20 enemigos, este trofeo se desbloquea. Muy bien, mi gente. El trofeo que estamos viendo a continuación es bien fácil. Lo único que tiene que hacer es ejecutar un combo automático con Crocket. Crocket normalmente siempre está encima de... del hombro de Groot, pero una vez que usted lo vea en el suelo, manténgase cerca de él haciendo ataques melee para que ejecuten el combo automático. Una vez que lo hagan, este trofeo se desbloquea. Yo pensé que era una hija, hombre. ¡Ese es chico! ¡Es una nightmare back...! Es cute que se usa la palabra doc. Ella no tiene hangar clearance, así que vamos a tener que ser creativo. Ok, solo... no vayamos por encima. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Yo encontré un lugar de encuentro cerca de la hall. Espera, ¿qué? Espera, me sé dónde vamos a ir. Nicky está acabando de tiempo. Así estamos. ¿Dónde estamos? Esto parece algo que Rocket gustaría. ¡Pieter, hay una obra de trabajo que podemos usar! Hazlo rápido si vas a hacer. ¡Ese drone todavía está nos guionando! ¡Ugh! ¡Nos tenemos que pasar aquí! ¡Pero el estupido Faith Tech door no es poderoso! ¿Pero cómo lo ponemos? ¡Tienes que encontrar algo compatible con ese poder! ¡Tienes un malo de muerte aquí! ¡Pero el batería todavía tiene algo de agua! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Estamos cerca del medio del barco! ¡Y de nuestro camino fuera de aquí! ¿Puedes detectarlo? ¡Hola! ¡No! 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 Una vez que usted complete el capítulo! ¡Este trofeo es suyo! ¡Así que ya ustedes saben! ¡Vayan por esos trofeos! ¡Y sigan metiendo mano de guineo! ¡Babayaga 26 se despide de ustedes! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡No!